Muchas gracias. Hemos tomado debida nota, por lo tanto, la lectura del presente manifiesto y propuesta es dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los ocho días del mes de enero del dos mil diecinueve. Gracias. Con esa rectificación entonces...